Antes de que te vayas, dejáme en mi vida Una vez más, ese rostro que nunca te voy a olvidar Y esas, sinceramente, te me has dejado de amar Te cuidas, yo te comprendo, intento lo que te da un mal Cuida de tu vida y tu cariño Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Te lo hago con mi en el canto y te perdí Perdona, si me estás en el del desquies y sin ti Tal vez la plena de turma De lo que quiero decir Que cheira de diversiones De los reinos de ayer Imagino que aquí no es tiempo De cuantos días no es Cuidado al revuelo de tu camino Yo siempre te diré Ayos por ti Por eso es mi corazón Que me ayudan Pero acabo mi encargo Y no te diré Dentro de tu guiris De tu camino Yo siempre te diré Ayos por ti Por eso es mi corazón Que me dio tanto Pero acabo mi encargo Y lo perdí Yo siempre te diré Eso, mordi, mordi, mordi Buenas tardes Before you go Before you go Yo siempre te diré Yo siempre te diré Yo siempre te diré Yo siempre te diré Gracias.